Hola amigos, como están aquí andamos en Canadá rescatando los animales para que no se quemen, de los incendios forestales. Comparte los videos en tus redes sociales, da un me gusta, dinos de donde los estás viendo. Ya no lo pienses más, suscríbete. Les agradecemos a todos ustedes por estar pendiente de los videos. Aquí tenemos ya varios animales rescatados, están muy serios. Este está feliz. Hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!